Empleados del Hospital San Rafael en Itagüí exigen al Ministro de Salud que intervenga la sede y se condonen todas las deudas a los funcionarios médicos. Además, denuncian el mal estado de las instalaciones y la falta de insumos para atender a los pacientes. La crisis financiera que atraviesa el Hospital San Rafael se presenta desde el 2012 según las denuncias de los funcionarios. A la fecha, menos del 50% ha sido pagado al personal. En total, las acredencias suman más de 48 mil millones de pesos entre proveedores, colaboradores, contratistas, suministros de medicamentos, dotaciones y todo ese tipo de cosas. Buscar que el Ministerio de Salud nos haga ese flujo de recursos para el pago de las acredencias. Esa es la parte fundamental, es el llamado que hacemos, un salvavías para el Hospital San Rafael de Itagüí. Debido a la falta de pagos, en el último mes han renunciado aproximadamente 30 funcionarios, entre médicos y enfermeras. Tenemos cirugía en este momento casi que inoperante por falta de insumos. El personal se encuentra sin salarios. A algunos les adeudan cuatro meses y como es el caso de los especialistas, 14 y 16 meses. No se atienden antes de 30 minutos y han agredido compañeros. La semana pasada agredieron a una niña de admisiones donde una usuaria la agredió. Por la crisis financiera y fallas en la infraestructura, el hospital ha tenido que cerrar la sala 2 de hospitalización y la sala de urgencias. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.